¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es una pena. El mundo occidental vive en un constante consumo totalmente animal, salvaje, se diría. Yo no vine a hacer arte para decorar las paredes que quieren combinar con el sofá, con el color beige de la pared. No, no vine a eso yo. Yo vine a dar un discurso. Yo lo que hago es una crítica para que la sociedad se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo. Yo solo pinto y por medio de eso expreso lo que estoy viendo. Todo mi trabajo se basa en eso. A veces puede parecer como que mucho le doy en la misma herida, pero de eso se trata. O sea, hay que estarle dando y dando en el mismo tema hasta que la gente comience a escuchar, porque si no, no le interesa. Prácticamente acá esto es solo turismo, selva, aventura, pero nunca le ven como un hogar. Un hogar donde hay gente que vive y además son los recursos que yo digo, la sociedad entera del mundo necesita. Lo que voy a hacer es derramar pintura roja en la parte superior para que se chorree hacia abajo. Esto representa que la Amazonía o los recursos naturales se están desangrando, por así decirlo. Entonces este es el toque final de esta obra. Espero que la sociedad entera comprenda de algún modo que ellos también pueden formar parte de conservar esto, de tener un consumo racional, no tan así mezquino, individualista, egoísta. Creo que es una responsabilidad de todos para que esto se preserve y la cultura de la Amazonía también de igual manera. Séchos 3 Para después ir en la boca, están borra cuadrada. Épil naciones que nos padean. Esplanad�니다.